¿Qué es la Junta de Coordinación Política del Senado de la República? ¿Qué es la Junta de Coordinación Política del Senado de la República? ¿Qué es la Junta de Coordinación Política del Senado de la República? A todos tus colaboradores y a todo el auditorio. Senador, lograste un periodo extraordinario para sacar adelante las cinco leyes regulatorias del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canada, el TEMEC, que entra en vigor hoy, hoy primero de julio. ¿Apenitas? ¿A las carreras? ¿Sobre las rodillas? ¿Cómo estuvo? Estuvimos trabajando, nada en la política, nada se improvisa. Estuvimos trabajando varias semanas con la secretaria de Economía, Graciela, con el canciller y con los legisladores de todos los partidos. En una comisión que encabezó Claudia Ruiz Macio y Eduardo Ramírez y que intervinieron todos los grupos parlamentarios. Fuimos preparándola desde hace varias semanas y el resultado, tocayo, es que salió por unanimidad. Todos los partidos, todos votaron por unanimidad. Y estos cinco instrumentos que tú has comentado son para mí necesarios ahora que se pone en vigor el TEMEC, ahora que inicia este acuerdo comercial en la región más grande del mundo y en la región de las más pobladas, 500 millones de habitantes. Entonces creo que es fundamental y hay una sexta o un sexto instrumento jurídico internacional que es el acuerdo de cooperación medioambiental que también fue ratificado por el Senado de manera unánime. Son seis instrumentos que incluso en la visita que hará el presidente de la República, Ricardo, va a llevar consigo legitimidad de la representación política unánime. Es decir, dentro del país podemos tener diferencias, dificultades, puntos de vista, opiniones, pero fuera del país, en su visita de Estado o en su visita oficial, el presidente llevará consigo el apoyo y el respaldo unánime del Congreso mexicano al haberle concedido al país la aprobación de estos cinco instrumentos y el acuerdo de cooperación medioambiental en la región de América, Estados Unidos y Canadá. A propósito de lo que mencionas, ya esta respuesta me origina varias preguntas, hablaste de diferencias. Para nadie es un secreto, senador, la polarización que vive el país, defensores a ultranza de la 4T frente a sus críticos permanentes, amloístas contra antiobradoristas, con tu fama de negociador y político de acuerdos, muchos están volteando hacia ti, esperando que seas el mediador de este conflicto. El gentil componedor, dirían en la política francesa, ¿lo harás o es una carga excesiva? No, intentaré cumplir con mi responsabilidad, hacer mi parte, tocayo. La verdad es que yo no creo en los extremos, cuando hay estas sociedades polarizadas, no estás obligado a ubicarte en uno o en otro extremo, o eres mío o eres contra mí. Yo no creo esa política, sí creo que ambos nos necesitamos. Los extremos se tienen que correr más hacia el acuerdo y más hacia la conciliación. No es fácil, tocayo, en momentos polarizados como este, en donde no hay que negarlo como tú bien lo dices. Hay confrontación, sí la hay, tocayo, diario, tú la vives como periodista honesto y de un gran prestigio. Estarán de acuerdo contigo algunos, pero otros te atacan. Lo mismo me sucede a mí, incluyendo al interior de la organización política de la cual soy fundador. Obviamente los extremos radicales no ven con simpatía que yo esté platicando con la oposición, que platique con los empresarios, que me siente con el dirigente del PAN en el Senado, o que me siente con los grupos parlamentarios del bloque que se autodenomina de contención, o que me vaya a tomar un café con Dante Delgado, o que vaya a dar una entrevista a Ricardo Rocha o a Loret de Mola. Es decir, de todo me cuestionan por intentar construir el centro y por buscar que el país no se polarice más. Una polarización permanente, tocayo, no es afortunada para ninguna república. Ahorita que dijiste el centro, me acordé, y tú eres un estudioso de la política, de aquello que dijo Adolfo Suárez cuando los pactos, porque fueron dos de la Moncloa, y que sentó a todos los opuestos, a Carrillo, que era de extrema izquierda, a los Fraga, que eran de extrema derecha, y cuentan que de pronto, en algún momento, cuando le exigían que tomara una postura, dijo, momento, el centro también es una postura, y a veces es mucho más difícil de sostener que los extremos, dijo Adolfo Suárez, aquel gran constructor, me parece, de la España nueva, después de Franco. ¿Cómo lo ves esto? ¿No crees que es una lección histórica y que nos podríamos sentar a la mesa? Hay que tomar la experiencia de España en esta transición política, en efecto, Adolfo Suárez fue clave. Ya de los beneficiarios, Felipe González, que fue inmediatamente después, pero ya fue beneficiario de esta transición iniciada por Adolfo Suárez, y yo creo que en efecto es más complicado, Tocayo, tratar de conciliar los extremos que ser parte de uno. No pasa nada, no te cuesta trabajo decir, yo soy radical, o yo soy de extrema derecha, pues ya, te ubicas y no pasa nada, simpatizarás con un porcentaje y lo demás estará en contra. No, lo complicado es tener que sentarte, escuchar y atender reclamos justos, incluso de la derecha, incluso de los extremos, y entonces la capacidad de conciliación es ceder, ceder y ubicarse al centro para que ninguno de los dos extremos se lleve todo, y que la sociedad pueda vivir en armonía con propuestas combinadas de ambos. Eso es lo que yo pienso, no puedes llevar al país a un radicalismo puro, no te aguanta una polarización permanente ni una confrontación eterna. Tiene que ser simplemente la instalación de un estilo de gobierno que ya lo hizo el presidente y que ya lo conocemos todos en su capacidad política, en su estilo de liderazgo y de jefe de Estado y en su propuesta que no nos mintió y que la dejó con claridad puesta durante las últimas, qué diré, dos décadas, casi dos décadas. Entonces, ahora sí el presidente ha instalado su estilo de gobierno, todos lo conocemos y hay que jugar las reglas que el presidente ha definido porque él fue electo legítimamente por la mayoría del pueblo y le otorgamos la confianza para que condujera al país estos seis años. Por esa razón, aunque habrá un intermedio en la revocación de mandato en el 2022, de cualquier forma, el presidente de la República ya ha instalado su programa de gobierno, su estilo político y su capacidad en el ejercicio de la función pública. La 4T, la cuarta transformación. La 4T. Las tres pandemias, la sanitaria, la económica, la social, las elecciones, del 21 a un año de su realización, los logros y los grandes pendientes del actual gobierno, los riesgos de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington para entrevistarse con el presidente Donald Trump. Bueno, luego de una pausa, la segunda parte de mi conversación con Ricardo Monreal, un hombre clave en estos tiempos, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador también de los senadores de Morena. La segunda parte de mi conversación con él... Pero a ver, Tocayo, bueno, senador, no vayan a decir que te falto al respecto. No, no, dime Tocayo. Nos conocemos desde hace un rato, no mucho. Estamos en medio de dos pandemias, la sanitaria y la económica, y no se necesita ser catastrofista para prever que viene una tercera, una suerte de tercera pandemia, que es la social. Los datos son muy fuertes, datos oficiales, incluso tres millones de empleos perdidos, diez millones o hasta doce, dice el propio Coneval, de mexicanos que pasarán del grado de clase media baja a pobreza o aún pobreza extrema. Son desafíos muy grandes. Y en medio de estas pandemias, ¿qué nos espera un país dividido y ya confrontado desde ahora por la próxima elección del 2021? Una elección gigantesca, 15 gubernaturas, Cámara de Diputados sobresalientemente. En fin, ¿qué nos espera? ¿Qué tendríamos que hacer para serenarnos? Tenemos un escenario, para mí, esperado. Cuando inicias un proceso de transición como en España, obviamente hay resistencias. Creo que está instalado el estilo de gobierno, como ya lo expresé hace un momento. Y en estas dos pandemias de las que hablas, la pandemia sanitaria y la pandemia económica, con efectos devastadores para mí, difíciles de recuperar, toca ello. Sin embargo, tengo mucha confianza en que ahora que inicia el T-MEC, sin que este sea la panacea, ayudará mucho a recuperar empleo, a recuperar la economía. Y frente a una elección, la más grande en la historia reciente de México, porque estará en juego casi 4.000 espacios. Es más grande y con más posiciones en disputa que la del 2018, toca yo. Es más grande. 15 estados del país, la totalidad de los 500 diputados, aún los que se reelijan irán a elección. Y son 1.300 presidentes municipales, si mal no recuerdo, y una cantidad mayor de regidores y síndicos, es decir, y diputados locales. Es decir, toca ello. Va a ser una elección sin precedente. Sumadas a estas dos pandemias, va a ser un cóctel muy complejo y de polarización. Ya de entrada, ahora estamos en ello. A un año de distancia, a un año de la elección, a dos años de la elección del 18, y a un año de distancia de la renovación de poderes en la Unión, tenemos ya el inicio de campañas. Yo ya veo los partidos políticos posicionados, con una crítica permanente contra el Ejecutivo, porque ellos saben que el referente y el activo más importante y más poderoso de Morena se llama López Obrador. Y ellos saben que, por fortuna, para ellos, el presidente no estará en las boletas. Y con un presidente que se ha comprometido a no usar los recursos públicos, a no usar programas sociales, a no comprar votos, ya erradicar todo este tipo de prácticas nocivas de la democracia, la oposición está en su papel normal de tratar de arrebatarle a Morena espacios o tratar de conquistar el poder público, porque de eso se trata el fin último de los partidos políticos. Pero ya de entrada, Tocayo, ya estamos en un proceso de confrontación política. También a propósito de esto que estás mencionando, ahora se cumplen dos años del sí contundente, indiscutible triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y Morena para alcanzar la presidencia de la República. A dos años de distancia, yo sé que no está fácil resumirlo, pero ¿cuáles dirías que son los logros fundamentales y también los grandes pendientes de este gobierno? Yo te diría que voy a tratar de ser breve para no extenderme, porque es una pregunta muy importante, pero los logros, te diría yo, austeridad, el haberse deshecho de la parafernalia, de los privilegios y de los lujos y ostentación que en el pasado circularon, rodearon y acompañaron a los presidentes de la República, a sus esposas y a sus familias. Yo celebro mucho que el presidente de la República sea austero y que su familia también lo sea. Segundo, el combate a la corrupción. Yo daría el énfasis a esta gran jornada que obviamente no ha concluido, que ha iniciado este proceso de combate a fondo, pero quedan todavía secuelas del viejo régimen y todavía vicios que se heredaron en esta materia de combate a la corrupción. Y tercero, toca yo diría la política social. La política social ha profundizado la política social. Si en el pasado se destinaban 30 o 40 mil millones de pesos a combatir la pobreza, el presidente de la República ahora destina entre 300 y 400 mil millones, es decir, nueve o diez veces más para que el reparto del ingreso que se capta vía impuestos sea más igualitario, más equitativo. Estas tres, diría, son claves en el proceso que está viviendo. Y una cuarta que sería para mí contundente y que define el cambio de régimen de manera propuso es esta separación del poder político y el poder económico que se traduce en el cobro de impuestos, en la prohibición de la condonación de los mismos, en la prohibición y elevar a delito grave las facturas falsas, las empresas fantasmas, la evasión fiscal, la simulación y la ilusión fiscal. Esta la pondría en el cuarto, pero para mí sería la más importante, el cambio o la definición clara de separación entre poder económico y poder político. Y de los propósitos que faltan, sí, de los propósitos que faltan, Tocayo, o de los aún no logrados propósitos que planteó, yo te diría, o de los pendientes, para decirlo con mucha claridad, te diría inseguridad pública, que no hemos logrado abatir como era de esperarse con la herencia que se dejó, pero sin embargo es nuestra responsabilidad, no ha logrado tener una percepción mejor de la inseguridad, sería el tema principal. El segundo, la parte de reactivación económica y que la economía está en condiciones deplorables, precisamente por lo que tú decías de la presencia del COVID. Y la tercera, a mí me gustaría ya entrar a una etapa de mayor acercamiento y conciliación en la sociedad con todos los sectores, los sectores económicos, los sectores sociales, los sectores universitarios, los sectores incluso religiosos y obviamente el sector de medios de comunicación. Esa es la parte que a mí me parece que serían pendientes, que estoy seguro. Cerrar, cerrar heridas, cicatrizar heridas. Así es, en política cicatrizar, cicatrizar y ya ha instalado su estilo de gobierno, buscar cómo tenemos menor número de contradicciones ya en el ejercicio de la función. Te digo, te digo, pues es tu vocación. Sí, sí me gusta, me gusta. Finalmente, finalmente, a reserva de que quieras agregar algo, como bien sabemos, por mandato constitucional le corresponde al Senado la política exterior. ¿Cuál tu postura, lo mencionaste hace rato, pero cuál tu postura respecto a la próxima visita del presidente López Obrador a Washington para entrevistarse con el presidente Trump? Se ha hablado de los riesgos y de que si el presidente o su presencia pueda ser usada en beneficio de Trump y su campaña republicana, que si gana el señor Biden o los demócratas, también en las cámaras, vayan a tener un gobierno de ánima adversión hacia México durante los próximos cuatro años. En fin, muchos riesgos, hasta de una grosería. Hay que acordarnos de que el señor Trump es así. Dejó estirada a la señora Merkel, tan respetable, la dejó con la mano estirada para no saludarla. En fin, ¿no crees que hay riesgos? Sí, Tocayo, sin duda. Sin duda has tocado un tema clave de momento que es oportuno su discusión y también su discusión pública. Pero son riesgos que el presidente va a tomar. Tú y yo lo conocemos hace muchos años. Tú y yo lo hemos visto desarrollarse desde la primera campaña que a ti te ha costado bastante, bastante, incluso en tu patrimonio y en la persecución que se te hizo de manera impresionante. Lo recuerdo bien y fui testigo de ello. Pero yo te diría que el presidente corre riesgos. El presidente toma decisiones y las asume política y socialmente en toda su extensión y en toda su contundencia. Hace unos días, Tocayo, yo tengo amigos que son congresistas, demócratas en Texas y en California. Y yo les preguntaba qué repercusión negativa podría tener la visita del presidente a los Estados Unidos, a Washington, con Trump y con Trudeau. Y me decían, mira, nosotros aquí en Estados Unidos lo vemos de manera distinta porque aquí el presidente hace campaña para su reelección. Sin embargo, lo único que desearíamos los demócratas es no sin miscuyera. Es decir, no vaya a pronunciarse por Trump para ser el candidato reelecto. Eso no va a ocurrir. Dice, pero diario aquí vienen visitas de Estado, de Europa, de Arabia, del mundo árabe, de América Latina. El presidente de los Estados Unidos se reúne de manera continua. Y el T-MEC, dice, ustedes los de Morena están más cercanos a los demócratas norteamericanos. Y dice este amigo que es parlamentario de origen zacatecano, por cierto, dice, nosotros creemos que vamos a ganar con Biden. Ellos aseguran que van a ganar con Biden. Y yo te diría también, Tocayo, que el presidente tiene razón en ir a Estados Unidos porque este acuerdo comercial tiene que ser una lección, una lectura, un mensaje a los mexicanos de que ya iniciamos la reactivación económica en el área geográfica más grande del mundo. Y creo, Tocayo, con toda seriedad que el presidente calcula, tú lo sabes muy bien, calcula muy bien los efectos. El señor Trump ha sido uno de los presidentes que más ha insultado a los mexicanos, a los dreamers, a los conacionales que viven allá, e incluso a los residentes legales de origen mexicano o latino. Creo que ha sido el que más ha ofendido. Pero yo te digo una cosa, Tocayo, el presidente de la República, López Obrador, va a defender con dignidad y de coro su estatura y su nivel de jefe de Estado. Si el presidente Trump comete la imprudencia de un gesto o de una expresión indebida contra los mexicanos en ese momento de la visita oficial, el presidente de la República puede replicarle, tú lo conoces bien, él mismo dice mi pecho no es bodega y puede replicarle aunque esto nos puede provocar un conflicto internacional, pero no se va a quedar callado el presidente López Obrador. Yo espero que la prudencia en esto del protocolo exterior en la política internacional se observe fielmente y no salga del protocolo del presidente Trump que implique una réplica fuerte del presidente mexicano. Finalmente, Ricardo Montreal, como diría mi amado Armando Manzanero, no sé tú, pero yo pienso que esto, si tuvieramos que resumir en una palabra, esta sería la incertidumbre. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que están en esta reflexión forzosa por el confinamiento y con esta incertidumbre sobre lo que nos va a pasar en este país? ¿Algún mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan? Yo estoy optimista, yo les expresaría un mensaje contundente, confíen, confíen. Hay una etapa y un proceso de cambio de régimen, ahora en el confinamiento pueden revisar lo que ha pasado en las tres épocas anteriores o en el mundo cuando hay transiciones tan profundas como la que vive México, siempre hay resistencias. Aquí en México la decena trágica de Madero que fue verdaderamente, brutalmente, cobardemente asesinado porque se fue construyendo un ambiente contra Madero de la reacción de los porfiristas o neoporfiristas y de quienes vieron suprimidos sus privilegios cuando concluyó la dictadura porfirista. Es no similar pero hay que aprender de las experiencias históricas y mi mensaje final sería tengan confianza. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador es un hombre honrado, es un hombre honesto, es estadista y es un hombre con profunda vocación popular de un cariño impresionante al pueblo que no va a robar, que no va a mentir y que no va a traicionar. Yo confío mucho en que el país salga adelante con el liderazgo y la conducción de López Obrador. Senador Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República gracias por tu confianza en este espacio una apertura que siempre es reconocido pública y privadamente gracias estamos en contacto también por iniciativa tuya cuando sea menester. A tus órdenes Tocayo de la Junta